Buenas tardes, no todavía buenos días. Nada, a ver, ahora les publicé el video de cuando llegaron los policías aquí a mi casa a buscarme para ir a la unidad, pero con muy mala forma que me dijo, hasta me amenazó, porque si ellos vienen en buena forma y me dicen que tenía aquí la unidad para que me viera la doctora de medicina legal sobre el caso de mi agresión y de mis lesiones, no había problema. Pero tocan a la puerta, yo me acababa de levantar, me asomo por la ventana y veo a uno de los policías con su teléfono grabando para aquí, para mi casa. Para mí es que estaban haciendo un video tomando evidencia de que vinieron a mi casa, o sea que la dictadura trabaja así. Entonces, nada, ahora yo publiqué el video hace ahora un minuto y nada, la policía me dijo que tenía que ir a la unidad, que de no ir podría ser acusada de desobediencia. Yo fui a la unidad, me llevaron, de hecho el taxi, como les dije, yo ahí en la unidad, el taxi me llevó pero no me trajo de vuelta, como dije en la unidad. Nada, llegué a la unidad, me vio la doctora, me vio la lesión, me vio aquí, ya sellado bastante, pero todavía tiene esto aquí, duro, de normal, fue una pedra, duro. Y entonces no me dio de alta todavía, es decir que dentro de 15 días me tienen que volver a venir a buscar, o como les dije, llámame por teléfono, si ustedes tienen mi teléfono a la denuncia, o que me llamen, o que formara ese espabiento aquí en mi casa, con un carro patrulla. No entiendo cuál es el objetivo, pero bueno. Entonces la doctora me vio, me dijo que siguiera con los fomentos fríos, y ya, por 15 días más, vamos a ver cómo vamos mejorando. Gracias a Dios después del drenaje, me mejoró mucho, 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 mucho. Pero tuve que hasta drenarme y aguantar ese dolor, drenándome la herida. Nada, de lo que quería contarle, no me pasó nada, estoy bien. No me vio nadie, nada más entré a la unidad, me vio la doctora, y con la misma me fui. Que de hecho le dije, ven acá, no hay test para que me vienes para arriba. Porque me dijeron, pues me vinieron a buscar en un carro, deberían haberme traído, pero no, se empezaron a reír y me dijeron que no. Gracias a Dios que vivo 5 y 4 en la unidad. No cogí tanto sol en el camino. Porque así me dijo la doctora, que no podía coger sol. No podía y no podía. Pero nada, sigo con los fomentos. Y ya, yo les he puesto en Instagram, cómo va mi evolución. Los que me hablan con mi diario saben cómo voy mejorando. Y nada, compartan, caballeros. Y los quiero, y como he dicho, quiero justicia con mi caso. Porque hoy fui el no me han dicho nada del agresor. Los únicos me preguntaron, ¿lo conoces? No. Entonces, lo que quiero es justicia. No sé cómo van a ser. Pero si quiero justicia, por mi lesión. Es lo único que quiero. El que fue, el que no fue. Si fue el que hizo el video, si no fue el que hizo el video. No sé. Solamente si quiero justicia. Es lo único que estoy pidiendo. Porque con otras cosas, si fuéramos nosotros los opositores, que hubiéramos hecho una manifestación, hubiéramos hecho algo, hubieran rápidamente, como se hubiera ido detenida, esperando juicio en prisión. Como hacen con todos los demás, ni con todos los niños de Alonso de Julio, que no hicieron nada. Entonces, con un agresor que me lesionó, lo tienen bajo una fianza en la calle. sin pagar. Sin estar por lo menos detenido 24 horas. Así es Cuba. Así es Cuba con dictadura. Entonces, nada, hermanitos, los quiero. Bendiciones. Y también voy a decir que digo no al diálogo. Yo no estoy de acuerdo con el diálogo, como lo he dicho antes. Porque yo no puedo dialogar con quien me robó años, de juventud en una prisión. Quien me hace estas cosas. Yo no puedo dialogar con eso. Yo no puedo dialogar con asesinos, yo no dialogo. Entonces, nada, los dejo. La directora pequeñita, aquí estamos. Bendiciones para todos, patria y vida, y abajo el comunismo. Compartan, por favor. Y no al diálogo, seguro que no. Los quiero. Déjame saludar a ver, déjame saludar a uno para terminar, porque no me puedo demorar mucho. Saludos, Jorel Viguerra, Estrella Manfran, saludos. Ariel Góngora, saludos. Rubi Libertad, saludos. José Wody, saludos, hermanito, bendiciones. Iván Chito, saludos. Vamos a seguir a ver. Vivian González, saludos. Rey J. Rey J. Rey J. M. Saludos. Messi Barrio, saludos. Dayá, mi iglesia, saludos. María Antonia, saludos. Alcides Montes de Oca, saludos. Nada, saludos para todos. Saludos para todos. Diego de la Vega, saludos. Saludos. Saludos para todos. Los quiero. Bendiciones. Bendiciones.